Un portavoz del Centro de Atención al Migrante, retornado de Honduras, confirmó que esa cifra de más de 700 deportados podría aumentar en los próximos días, pues se espera que arriben más hondureños indocumentados a la ciudad norteña de San Pedro Sula. Solo el 8 de enero arribaron a esa ciudad hondureña 185 personas, mientras que el 9 de enero la cifra de deportados que llegaron a San Pedro Sula fue de 66 personas, según datos de ese Centro de Atención al Migrante. Durante todo el 2017, las autoridades estadounidenses deportaron a un total de 20.841 hondureños, de los cuales 18.749 eran hombres, 1.894 eran mujeres y solo 198 eran menores de edad. Esta cifra contrasta contra las 21.599 personas que fueron deportadas en 2016, de acuerdo con datos de cifras oficiales del gobierno hondureño. En Estados Unidos viven al menos un millón de hondureños, entre residentes legales e indocumentados, que han escapado de situaciones que afectan al país centroamericano, como la violencia e inseguridad. En noviembre anterior, Estados Unidos extendió por tan solo seis meses el estatus de protección temporal, también conocido como TPS, a cerca de 57.000 hondureños que residen bajo ese programa en esa nación norteamericana.